8.32 minutos de la mañana de recibir, por supuesto va a participar activamente de esta nota mi amigo Rodolfo Gravina, Aníbal Villa, querido Aníbal, qué gusto tenerte aquí, Adrián Sorrentino y el señor Rodrigo Aldeano. Buen día a todos. Tres de las personas que vamos a ver seguramente, no conozco demasiado cómo viene la historia de esta vendimia, pero ustedes van a estar... No, cómo que no, sí. No, pero ya lo deben tener bastante claro. Sí, claro que sí, tuvimos el coloquio antes de ayer y bueno, pudimos mostrar parte de lo que va a ser esta enorme fiesta, este volver a la fiesta central, a la fiesta nacional presencial. Qué historia esto, ¿no?, de volver, porque van a marcar también un momento histórico para la provincia. Vilma lo dijo muy bien, es la vendimia de la vuelta. Claro. Así que estamos muy contentos, muy alegres. A mí muchos los compañeros de trabajo no me agradan, pero soy feliz. Es como los parientes, no se eligen. No se eligen. Perdón, perdón. Adrián, con Aníbal trabajaste durante años, has trabajado mil veces. Yo sé que no lo hice por mí, Rodi, no lo hice por mí. Se conoce mucho. Fuimos pareja, claro. Qué dura. No me quiere integrar al trío. Al trío, vamos a hacer trío. Lo tenemos a dieta, pero si no largan los sándwiches de mía. ¿Qué nos pueden contar un poquito de lo que va a ser la... ¿Se puede contar algo, algo, así como para que vayamos...? No sé quién quiere hablar. Que hable doña Melchora. Doña Melchora. Claro. Vos sabés que yo pensé que era presbicia, pero no es presbicia. No, no, no. No es presbicia. Creo que tiene un espíritu de presbicia, pero en realidad doña Melchora, que es una señora... Digamos, para la época del siglo XVIII era una mujer, una emprendedora, una bodeguera. La verdad que estamos hablando de uno de los personajes, uno de los cuadros, ¿no? Sí, 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 sí. Donde participamos con los chicos y ellos... Bueno, hay un catador, hay un sommelier y está doña Melchora, dueña de una pulpería. Imagínate que para la época y todavía para hoy, muchos prejuicios, mucho machismo y una mujer fuerte de carácter que se hacía valer a pesar de todo eso. Así que, bueno, dueña del único molino harinero de la época, dueña de una pulpería, dueña de una bodega. Una bodeguita. ¿Está basado en una persona real? Sí, 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 totalmente. Era casi como una alquimista, digamos, se dice, como ella llegaba a ciertas preparaciones. Entonces, en el coloquio nos tocó hacer esa parte a los tres. Una parte de esa escena. El sommelier. El sommelier es como la parte anacrónica de la escena, es la parte que la trae un poco al presente, porque no existían los sommeliers en esa época. Claro. Existía el catador por ahí, pero no el sommelier. Claro, claro, es más nuevo el sommelier. Entonces, es como actualizar un poco el lenguaje y hacer esta pica que hay entre los sommelieros y los catadores. Ahora, me llama la atención a mí, que soy un ignorante de la vendimia, así como la conocen ustedes desde adentro, todo lo que genera la vendimia. Me hablan de un coloquio, me hablan del rojo y me viene explicando todo el proceso. Por ahí uno se queda más con el acto central, que en mi caso particular. Mirá qué fotito está. Ahí están. Ahí está, ahí está el catador del sommelier. Bueno, eso fue terminando el coloquio, si querés. Eso. Cuéntenle un poco a la gente, porque me parece que esto está bueno también para poner en valor lo que significa la vendimia. ¿Y qué es un coloquio, además? Claro. Bueno, el coloquio es la presentación. Yo les cuento que para hacer un coloquio se invierte mucho tiempo, dinero, trabajo, horas y horas y horas. La persona que llega a un coloquio, como se llegó, como llegó nuestro equipo, el equipo de Vilma Rúpulo, tenés que haber, ya estar listo para asumir la vendimia. Tenés que saber todo, entradas, salidas. En nuestro coloquio hubo músicos, maquilladores, peinadores, bailaristas, bailarines. Bueno, los tres equipos, los tres equipos finalistas participan y hay un jurado. Claro. Maquetas, las maquetas, las placas que se ven en pantalla. Perdón, no sé si ustedes están al tanto, pero tengo una versión, no la tengo confirmada, de que el jurado estaba integrado por 14 personas. Sí. Y el voto para esta vendimia fue unánime. 14 contra cero. Los 14 jurados votaron. Sí, Rodríguez, así es. Estamos re agrandados. Sí, bueno, pero está bien, está bien. Pero insisto en esto, ustedes porque la conocen a la vendimia como nadie desde adentro, pero nosotros, los que somos más espectadores, a mí que me toca verla siempre, generalmente desde mi casa, he ido dos veces nada más, una vez a Los Cerros y una sola vez fui de manera presencial allí al Teatro Griego. Nos perdemos de todo esto otro. Claro. Creo que hay que contarlo más, para que tuve más valor lo que es. Lo importante es que la gente sepa que cuando hay coloquios, se puede ir pidiendo, no sé si hay que pedir autorización o no, no, directamente, creo que uno puede ir así libremente, en los coloquios se cuenta la vendimia de punta a punta, de principio a fin, con lujo de detalles, con partes del vestuario o maquetas del vestuario puestos en cuerpos reales. Claro. Con coreografías, con bailarines, con músicos, eran como 12 músicos el día miércoles. Y el tema después es defender la propuesta. Estuvo cantando el pocho. Claro, estuvo. Porque el jurado no solamente está, el jurado no está así parado, sentado, sino que después el jurado te evalúa, te pregunta cómo llevarías a cabo la apuesta en el Teatro Griego. Ahí es donde cada grupo defiende la apuesta, desde las fortalezas que tenga y cómo se ha preparado. Y el jurado se saca dudas. Por eso el coloquio. Es amplio. Hay una charla entre los 14 jurados que representan a distintas áreas. Te cuento, ayer le escribí a Pocho Sosa para felicitarlo también porque es parte del proyecto. Fue una emoción oírlo. Y él me dijo eso, que se había emocionado mucho cantando Toño en Mendoza en el coloquio de Milagro. No, fue una presentación exquisita. Ya sabemos lo que es Pocho. Pero bueno, creo que está hace un año complicado para Pocho, para muchos de los que amamos a Jorge Sosa. Y creo que mostró una sensibilidad increíble. Te juro que la presentación del Pocho todos quedamos impactados porque fue exquisito. Fue increíble lo que hizo. Entiendo que va a haber un homenaje a Jorge en la vendimia. Claro que sí. ¿Estoy spoileando algo? No, no. No estás spoileando nada. No te podemos decir nada. No te podemos decir nada, pero sí. Y en tu caso, no es tu primera vendimia, me imagino, pero quizás en este rol sí o no. En este rol sí, he estado en vendimias departamentales, he estado en previas de vendimia y he estado no sé, muchos, muchos años. ¿Vendimia Central nunca estuviste? No, solo trabajando, pero desde la radio fueron, no sé, como ocho años con Javier, con Mónica, pero actuando no. Y en Central, solo haciendo previa de la vendimia central, pero hoy de esta manera, bueno, es una cosa increíble, así que súper contento. Mirá, me llaman de eso, pensé que habías hecho ya alguna actuación cuando te iniciaste, quizás con Julián Cháver. No, bueno. Bueno, es que Julián también le fue de la vendimia. Hace tiempo, estaba hablando hace un tiempo. Hace como 30 años atrás. Ya somos gente grande. Claro. No, pero pensé que algo habías hecho en algún momento. No, solo departamentales y previas y nada. Yo no quiero que parezca que estoy chupando en las medias al compañero aquí, pero realmente es un placer trabajar. La primera vez, con Aníbal hemos trabajado muchísimo, pero con el Rodri es un capo. Mirá, yo voy a decir algo porque a Rodrigo lo quiero. Es súper profesional. Es mi amigo, es mi amigo. No es pura joda. No, claro, bueno, eso quiero decir. Aunque parezca. Aunque parezca, claro. Lo digo públicamente porque es mi amigo Rodrigo y yo creo que se merecía también este reconocimiento, esta posibilidad, porque Rodrigo está metido en los mendocinos, es parte de la mendocinidad y eso no es fácil conseguirlo, se consigue con mucho laburo, como lo dijiste, interpretando muy bien porque en sus personajes, cada uno en su personaje es un mendocino, es así, nos sentimos parte. Ya me estás haciendo un homenaje de despedida. Y sí, bueno, es que... Bueno, chao, chao. No, pero digo, te merecía, creo que te merecía y me... Y me alegra que tengas este reconocimiento. Me alegra, me alegra que tengas esta posibilidad. No, es un placer para mí estar con él. La música triste. De la chiqueta, qué bonito lo que estamos escuchando. Porque Rodrigo, sí, perdón, porque el Rodrigo... ¿Te acordás lo que era el Rodrigo? ¿Te acordás lo que era? Era buena gente, ¿viste? Era buena gente. No, pero lo que quiero decir, y cierro la idea, Rodri, me ha tocado a mí actuar con él, porque, viste, que te hace esas cosas. Me lleva a mí engañado y me dice, ahora subíte al escenario y me ha hecho hacer cosas increíbles. Pero lo que labura detrás de cada persona no es nada más subirse. Y también me ha tocado estar en lugares donde por ahí, viste, voy a decir, gente que está ajena, que está en otra, digo, el de ustedes, los que actúan, digo, qué laburo, la verdad. Porque tenés que mantener ahí esa línea y a veces no se da el ambiente, no se presta la cosa y, sin embargo, impecable. No va a pasar eso en la vendimia, porque la vendimia del público es muy de... No, pero esto que dijo el Adri, de trabajar con el Rodri, digamos que yo al Rodri por ahí lo conocía de haber venido acá y otras cosas. También la vendimia te cumple sueños. Porque si alguna vez, no sé, yo hubiese soñado con quién me gustaría hacer la vendimia... No nos vas a hacer llorar, Aníbal, por favor. Viste, me hubiese encantado que fuera el de yo. Me hubiese encantado, pero como ya no está el Rodri... Bueno, Adri. Vamos nosotros dos, nomás. Qué necesidad. Bueno, pero vos es de Melchor. Yo hago de Melchor, así. Yo te voy a decir una cosa, en el coloquio salieron tres veces retarnos. Sí. Porque estos dos... No, vos. Me cuentaban cosas muy... Estábamos ensayando. Vos contabas chistes. Vos contabas chistes. Chistes. ¿Sabes cómo le dice Natal? Para papá, para no lo poder repetir. No, seguro que estábamos felices en la previa antes de entrar y presentarnos en el coloquio. De verdad que había buen clima y eso me parece que es lo que se pudo transmitir. Y bueno. Hasta nos hicieron callar con amor. Chico, chico, por favor. Chico, chico, por favor. Ya son grandes. Eso también es bueno destacarlo. También Vilma nos llamó y el equipo nos llamó porque si bien va a tener la vendimia a todos los condimentos que tienen la vendimia, la escena de la Virgen, el patio cuyano. El folclore. Lo que no debe faltar. Lo que tiene una vendimia. Lo que no debe faltar. El bloque nuestro sería lo que llevaría de alguna manera también el humor. Claro. A la vendimia que a veces vos decís... Ah, yo sé que ustedes hacen humor. Dicen. Eso está con quemada. Pero es verdad que por ahí lo prometemos. Una cuatita de humor viene bien, por eso lo hemos llamado a Ladri. Claro. Nosotros con el Rodrigo le vamos a hacer la segunda. Claro, claro, claro. Exactamente. Roby. No, no, porque hablabas de Rodrigo Valdeano y de alguna manera este homenaje en vida que le estamos haciendo aquí para subirse al teatro griego. Aníbal, has tenido las miradas todas puestas cuando has sido protagonista. Sí, ahí lo veíamos en la vendimia, recién te veíamos en imágenes. Y Adrián, ¿habías hecho vendimias? Yo hice la voz de una vendimia. Bueno, una vendimia que tuvo circunstancias políticas muy puleras, que fue la de Escollo. Que se suspendió. Que se suspendió. Horrible. Pero no soy Jetta. Claro. ¡Es absurda! ¿Por qué no recalabas? Bueno, está bien. Si ya sabés. Fue muy lindo el trabajo que se hizo en esa vendimia. He trabajado en muchas vendimias como actor. He hecho muchas vendimias departamentales en distintos roles, como director de actores, coreógrafo, cantante, poniendo la voz muchas veces. Pero así como... Poniendo el hombro. Poniendo el hombro, el cariño, el amor a la vendimia, que veníamos hablando de eso con Mariano Morales en el auto. Que es el productor de... El productor de nuestra vendimia es el ponerle el amor a la vendimia. Hay que hacerla con mucho amor y no de taquito, que eso es lo más importante. Es que evidentemente es imposible hacerla de taquito. Es que eso es lo que la directora... La diferencia con Vilma es que ella, para ella las cosas no salen con frita. Claro. Se va a detener en cada detalle. Y la flor del rodete de la folclorista no está. No, pero no importa, lo reemplazamos. No, no, no. Si no es la flor, no sale. Y de Federico, ¿quién me pueden contar? Porque Rodi nos explicaba el otro día... Bueno, Federico tiene una trayectoria también. Por eso, confluyen dos, Vilma y Federico, que son dos de mucha trayectoria. Es el equilibrio también, porque con Fe estuvimos al principio en los ensayos y... Fedor Ortega Olivera. Fedor Ortega. Fedor Ortega. Y la verdad que... Le vamos a dar con un caño a Vilma. Pero la verdad que, bueno, surgió una atmósfera muy divertida y empezamos... Bueno, nos dejó esto de poder improvisar y jugar un poco. Y cuando llegó Vilma... Cuando llegó la Vilma... Ah, papá. Salmón se... ¡Ah, esto así no! No. ¡Así no! No me hagas la R tan larga. Mirá, se complementa tan finamente. Mirá, Aníbal, esa... Claro, te lo dice con amor. ¿Qué haces? Puede caer como aburrida. Claro. O sea, cámbialo, básicamente. Pero aparte, el que sabe, sabe. Había que acortarlo. Había que acortarlo. Y voy a decir una frase... Hablando de Vilma, ¿están todos encomendados a Santa de Uvige para esta vendimia? Siempre. Por supuesto, siempre. Es la santa de cabecera de Vilma Rumpa. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando maneja. Maneja. Cuando maneja. Yo he manejado... Yo he sido llevado por Vilma y yo he pasado bastante. Qué miedo. Muchísimo. Qué miedo. Yo le he sentido tanto miedo. Y a otros, por las dudas. Para no quedar mal con ninguno. Para no quedar mal con ninguno. Sabés que una vez íbamos caminando e íbamos en el auto con Vilma y iba manejando Vilma y me dice que le compré una batita al nieto de Aristides. Mira. Y yo decía, por favor, Vilma, volve a volar. Sí, no, no. Dice, ¿cómo maneja la Vilma? Dice, como un rayo. Dice, rápida, no, se va para los árboles. No, es tremendo. Bueno, nombraste, perdón, nombraste a alguien más del equipo. A Federico Ortega Olivera. No, no, nombraste a Aristides Vargas. Aristides Vargas es el autor. Sí, lo acabas de nombrar, que es el autor del texto. Sí, tremendo. Que me han dicho que es extraordinario. Y lo tuvimos en el coloquio grabado, una grabación donde salió hablando Aristides, explicando de alguna manera el sentido poético que tiene el texto, este texto, que como todos los textos del Aristides, tienen una carga poética, unas metáforas espectaculares. Pero no se aleja de la gente. No se alejan de la gente. Sí, que eso también es lo bueno. Que eso es muy importante. Tenerlo siempre a tierra para que se pueda entender. Es poesía, pero cercana a la gente. Claro, claro, claro. ¿Cuándo empiezan? Bueno, ya no, ¿cuándo empiezan? No, ya empezaron a trabajar justamente. Sí, en agosto creo que se empezó. Pero ya oficializados como equipo de Vendimia, ¿cuándo arranca? Enseguida. Oficialmente los ensayos empiezan en febrero. Pero seguramente hay laburo desde antes, desde mucho antes. Sí, sí, se va a trabajar todo el verano, pero oficialmente ya empiezan los castings y resumo que todo ese tipo de cosas. Y luego, bueno, empezarán los ensayos ya para acercarnos nuevamente al teatro griego. Qué lindo volver, que fue lo que ha sido este año. Si bien lo audiovisual fue muy hermoso, porque fue hermosa la propuesta audiovisual, este año se ha tratado también de conservar mucho de lo que se ganó el año pasado. Qué desafío, volver al teatro griego. ¿Qué va a pasar con el aforo? Va a estar al 100%. No me es lío. ¿Va a estar al 100%? Yo creo que sí. Tenemos quilombo. Mira, queremos que estén al 100%. Perdón, Tano. Las expectativas son buenas y obviamente lo que instamos siempre es que se vacunen para poder llegar. Exactamente. No, como nos están pidiendo que cerremos, yo necesito decir, necesito decir, que a los tres los quiero mucho. De hace muchos años nos conocemos todos, algunos más, otros menos, pero... Nosotros a vos también y después te vamos a dar unos besos. Y estás lindo. Y me encanta. Y estás lindo. Este se ha pegado en la vía base. Sí, se ha pegado en vía base. Y de 20, muchas camas solaron. Fundamentalmente... Botox. Para, para... No, 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 los que se ponen para no sudar, ¿viste? ¿Quién se hace saco? No sé, bueno. No sé. Pero tenemos que cerrar, ¿no? Chicos, nos quiere decir algo. Sí, dale. Nos quiere decir algo. Déjenlo hablar. Los admiro como artistas. Y creo que es un hallazgo enorme de Vilma, de Federico y de todo el equipo poder tenerlos a los tres en el escenario... Como decimos, ¿viste? Esa frase es hecha en el escenario grande de los mendocinos. Es que es así. Así que la verdad es un lujo. Gracias, Roddy. Gracias. Muchas gracias, Roddy. Bueno, felicitaciones a ustedes. Un gustazo haberlos tenido acá, charlando con ustedes. Vos estás lindo, pero más lindo está el Roddy. Para mí. Es que Roddy nos vende a los patos, ¿viste? Va al revés. Mirá. No sé, no sé. Se va haciendo más joven. Es impresionante. Vos te ves más lindo igual en persona. Sí, dejen de piropiarlo el tan. Viste, porque yo lo veo el tan a la mañana. Es poco colorado. Y yo no sé si... Bueno, pero le digo la verdad, güey. El que está lindo y el Valdivieso, ¿viste? Que está allá atrás con la placa. Bien, me gustó. Gracias a los tres. Quédense por acá, porque los vamos a invitar a desayunar. Está vieta. Les voy a decir algo. No lo hagan enojar. Porque así como lo ven, es el tipo que me ha gritado cosas más dolorosas jugando la pelota. Pero esto no es pelota, esto es otra cosa. O sea, le dijo Narigón una vez. No. Un día me dijo, ¿sabes qué me dijo? Mirá lo que me dijo. Me dio un partido, ¿no? Cuando estaba sacado él, yo cobrí una falta. No sé qué cobré. Porque es así, es calentón también para jugar a la pelota. Invítenme a la próxima. No, y me dice, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? Me dice, escuchá esto. Le digo, no sé, me fui. A jugar al fútbol. Me dice, ¿cómo has cambiado, no? Ese era su enojo. Es que te había ido, Karim. Ya estabas agrandado. Gracias a los tres, un placer. Si necesitan un porrista cuando jueguen fútbol, voy yo. Ahí está vos, excelente. Se quedan, ¿eh? Se quedan acá para el final. Nos vamos al móvil. Nos llama nuestro compañero Pablo Gamba. Acción Solidar.